Música Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron este jueves en el centro de Lima durante unas protestas protagonizadas por estudiantes universitarios y funcionarios públicos de Perú. Los estudiantes rechazan un proyecto de ley todavía en discusión en el Congreso con el que se plantea cambiar la administración de los centros universitarios. Este enfrentamiento se está dando es por responsabilidad del Estado, porque el Estado actualmente quiere aplicar leyes que lo único que harían sería garantizar la privatización, en nuestro caso, como estudiantes, la privatización de la universidad. Por su parte, los empleados se oponen a la recién promulgada Ley del Servicio Civil, que regula los distintos regímenes laborales del Estado y establece evaluaciones anuales del desempeño de cada trabajador.